Muchachada, llegamos al tercer y último vídeo de esta serie en donde presentamos una rutina de entrenamientos de tres meses en total. Este es el tercero de los tres meses para que corras tu primer carrera de 10 kilómetros. Quedate hasta el final de este vídeo porque hoy acá vamos a ver cómo son cada una de estas últimas semanas, cada uno de estos días de cara a tu debut en los 10 kilómetros y además voy a preguntarte más adelante si querés que sigamos haciendo estos vídeos, si querés que hagamos más rutinas para correr 21 kilómetros, para correr 42, algunas para intermedios, para avanzados. Voy a preguntártelo después, no me anticipo, vamos ahora a comenzar con el plan. Rápidamente empezamos con el primer día de esta semana 9 de entrenamientos. El lunes hay descanso porque si seguiste la rutina sabrás que el día anterior, el domingo, hubo un tole tole con 80 minutos de rodajes. Para el día martes tenemos 45 minutos de trote en el medio de los cuales vas a hacer una aceleración de unos 15 minutos. Es decir, tomate los primeros kilómetros trotando más suave como una entrada en calor, luego haces 15 minutos de un trote un poco más enérgico con un poco más de intensidad y finalizá lo que te quede para los 45 minutos con un trote suave para vuelta a la calma. Para el día miércoles tenemos entrenamientos cruzados, ya sabés de qué se trata, elegir la disciplina, el deporte que más te guste para complementar y vas a hacer ahí 3 bloques de 20 minutos, es decir, en total 1 hora con unos pequeños descansos al medio. Por ejemplo, ciclismo, natación, lo que quieras hacer, todo vale para este miércoles de entrenamientos cruzados. Para el día jueves, otra vez hay tole tole, entrenamientos intervalados, recordá, importantísimo siempre empezar con una entrada en calor de 10 minutos trotando bien suave. Luego de eso vas a construir bloques de 2 minutos corriendo al ritmo que desees correr en tu carrera de 10 kilómetros más un minuto trotando bien suave. Todo esto sin parar y vas a ir repitiendo durante 10 series, o sea, en total 30 minutos. 2 minutos a ritmo de 10K, 1 minuto trotando suave, 2 a 10K, 1 suave y así hasta completar los 10 intervalos, o sea, 30 minutos. Finalizas como siempre con un pequeño trote suave de unos 5 minutos como vuelta a la calma y estiramientos. Luego de este tole tole viene un viernes de descanso pasivo, o sea, sin hacer nada, y el sábado tenemos un descanso pero activo, o sea, 25 minutos de trote muy pero muy muy suave, extremadamente suave, súper relajado, el ritmo más relajado que encuentres. Trota 25 minutos de esa forma para así el domingo hacer un trabajo que va a ser muy importante. Es un fondo como hacemos todos los domingos, pero va a ser el fondo más largo de todo tu plan. Esta vez 90 minutos, o sea, una hora y media de trote continuo, recordá que el fondo se debe hacer a un ritmo bien suave, de eso ya hablamos en un video hace poquito, te lo dejo por acá arriba para que lo repases, la importancia de hacer los fondos de esta forma, suave y continuo. Después de este largo fondo, la semana 10 comienza con un descanso pasivo el día lunes y el martes vuelven las series. Siempre los 10 minutos de trote suave como entrada en calor y luego vamos a hacer bloques de 15 minutos corriendo a un ritmo más exigente, más ágil, que no llegue a ser tu ritmo de 10K, pero sí un ritmo en el cual te esfuerces un poco más, más dos minutos de trote suave como recuperación. A eso lo vas a repetir en total dos veces y luego vas a hacer un trote suave de 5 minutos como vuelta a la calma, más estiramientos. Para el día miércoles, como la semana pasada, vuelven los entrenamientos cruzados, total una hora divididas en tres bloques de 20 minutos con un pequeño descanso de 1 o 2 minutos al medio. Para el jueves, hacemos 30 minutos de trote bien suave a modo de descanso activo y el viernes hacemos un descanso pasivo. El sábado hay otra vez tole tole, vamos a hacer series, como siempre, entrada en calor 10 minutos y luego sí vamos a hacer bloques corriendo 3 kilómetros a ritmo de tus 10K, más otros 10 minutos trotando bien suave como recuperación. A eso lo repetís en total dos veces. Y el domingo vamos con el rodaje exigente también, pero un poco menos que el domingo pasado. 70 minutos esta vez, una hora 10 minutos, va a ser viendo cómo ya empezamos a bajar, porque en este día, en este domingo, estamos exactamente a dos semanas, a 14 días de tus 10K y hay que empezar a bajar un poquito las cargas, porque no solamente es importante llegar bien entrenados, sino también bien descansados. Y por eso vamos a empezar la semana número 11 con un día de descanso absoluto, descanso pasivo. El martes vamos a hacer unas pequeñas series, siempre con la entrada en calor, de más hasta repetirlo, 10 minutos trotando bien suave, y luego sí vamos a hacer dos series de 15 minutos a ritmo exigente, que no llegue a ser el de 10K, pero que te exijas un poco más, más tres minutos corriendo sí a ritmo de 10K, y dos minutos de trote bien suave como recuperación. Terminás esa y arrancás otra más, 15 un poco más exigentes, tres minutos a ritmo de 10K, y dos minutos finales, otra vez trotando bien suave como recuperación. Luego de este tole tole vamos con una recuperación activa, el día miércoles 30 minutos trotando muy muy suave. Es importante que respetes las intensidades, trotá bien suave. Para el día jueves de esta penúltima semana tenemos una hora de entrenamientos cruzados nuevamente, y el día viernes descanso pasivo. El día sábado hacemos unas series para ganar un poquito de velocidad, siempre entrar en calor de 10 minutos antes con trote bien suave, y luego vamos a hacer bloques de dos minutos corriendo al ritmo que planees para tu carrera de 10K, que ya falta bien poquito, más un minuto con trote suave a modo de recuperación. Dos minutos a ritmo de 10K, un minuto con trote suave de recuperación, repetís eso seis veces, y luego una vuelta a la calma, trote suave, cinco minutos, y siempre estiramientos musculares. Para el domingo, una semana antes de tu carrera, hacer un fondito de 45 minutos. No es una carrera, es un fondo de 45 minutos. ¿Qué implica esto? Ir a un ritmo cómodo, a un ritmo en el que puedas hablar con otra persona sin mayores problemas. Así se hace el fondo. El fondo no es carrera. En el fondo se entrena la resistencia, para la velocidad hay otros entrenamientos. Arrancamos la última semana de esta planificación con un lunes de descanso, como lo hicimos en las últimas semanas, y el martes tenemos un poquito de acción, también buscando esa puesta a punto final, esa velocidad en estos días previos a la carrera. Entrada en calor de 10 minutos, trotando bien suave, y después sí vamos a hacer series de un minuto corriendo a tu ritmo de 10K, más un minuto de trote bien suave como recuperación. A eso lo repetís en total 10 veces. O sea, vas a tener 20 minutos de trabajo para finalizar con otro trote suave de 5 minutos, como vuelta a la calma, y estiramientos. Importantísimo que hagas siempre los estiramientos, pero en esta semana previa a la carrera vas a sentir que te van a ayudar mucho más. Para el día miércoles vamos con un descanso pasivo nuevamente, y para el jueves vamos otra vez con entrenamientos fraccionados. Vamos a hacer una entrada en calor de 10 minutos, trotando suave, y después bloques. de 30 segundos a ritmo bien fuerte, ritmo de 5K, esto es más rápido que el ritmo que vas a llevar en tu carrera de 10 kilómetros, y luego de estos 30 segundos bien exigentes, vas a hacer 3 minutos de trote bien suave como recuperación. A esos bloquecitos de 30 segundos más 3 minutos, los vas a repetir en total 5 veces. Finalizás con un trote bien suave de 5 minutos, de vuelta a la calma, y estiramientos. Para el día viernes tenemos otro descanso importantísimo, respetá siempre los descansos que son parte del entrenamiento. Y para el día sábado tenemos dos opciones, una es descanso absoluto, que vayas a retirar el kit de la carrera, y esas cosas que hacemos los corredores antes de competir, y la opción 2 es una pequeña activación, trotando 20 minutos muy muy suaves a modo de descanso activo, y al finalizar eso es importante que hagas 5 de lo que solemos llamar en muchos países al menos, estiradas, que son aceleraciones cortitas de 30 segundos, en donde además vas a estirar un poco la zancada, a exagerar un poco la zancada, además de la velocidad. Y a eso te lo expliqué ya en un video hace ya bastante tiempo, que funciona mucho para muchos entrenamientos, te lo dejo acá arriba para que repases de qué se trata. Pero hacerlo así, 5 estiradas, 5 series de 30 segundos, corriendo rápido, y con una zancada un poco más exagerada. Finalizá con un trote suave, bien suavecito, de 5 minutos y estiramientos para luego ir a descansar, porque el domingo, al día siguiente, no hay entrenamiento. Ese domingo es el día de tu carrera, es el día de tus 10 kilómetros, lo que para muchos de ustedes será su primer carrera de 10 kilómetros. Y si seguiste todo el plan, viste los videos anteriores, que te los dejo también por acá arriba, para que los puedas repasar, si no los viste, y querés empezar con este plan, ya seguramente tendrás todo cocinado, tendrás el éxito asegurado, vas a terminar sin problemas estos 10 kilómetros. Porque de eso se trata un plan de entrenamientos, se trata de una escalera que te lleva peldaño por peldaño hasta un objetivo. Si lo haces bien, si subís de a un escalón, no vas a tener problemas. Ahora, si querés saltearte escalones y subir de a 4 o 5, posiblemente llegues, pero también muy posiblemente te pegues un golpe a mitad de la escalera y tengas que volver unos cuantos pisos para atrás y con algunos machucones. Por lo tanto, seguí un plan, un plan de entrenamiento es la forma más segura de llegar a un objetivo. Y como te dije al principio de este video, quiero preguntarte ahora si te parece bien que sigamos haciendo este tipo de videos con planes ya para otros objetivos. Esto es para correr tu primer carrera de 10 kilómetros. Podemos hacer otro para mejorar tus tiempos en 10 kilómetros, otros para tu carrera de 21, tu primer media maratón, tu primer maratón, para mejorar marcas en alguna distancia. Quiero leer tus comentarios, quiero que me digas si preferís que hagamos estos videos y cuáles. ¿De qué te gustaría que hagamos? ¿De qué tipo de planes hagamos? Y vamos a ver entre todos cuál va a ser el próximo plan. Por lo pronto, comentame también si estás haciendo este plan, cómo lo vas llevando, si ya dejaste marcadas las rutinas de los dos meses anteriores, cómo te fue con eso. Quiero saber todo eso, quiero que compartamos la experiencia entre todos los corredores que formamos esta comunidad. Así nos ayudamos entre todos. Para despedirme, como siempre, te voy a dejar aquí al lado el botón para que te suscribas al canal si es que todavía no lo hiciste. Suscribite y activá las notificaciones, así estás al tanto de todo. Y de otro lado, te voy a dejar otro video para que vayas viendo mientras esperamos al próximo. Leo tus comentarios aquí debajo. Abrazo de Finisher para todos. ¡Gracias!